La primera semana, eso, los entrenamientos individuales, la verdad que han sido un poco... Al final dentro lo que cabe bien es motivado, porque pasas de estar en casa, ahí encerrado, a cambiar ya, a venir, a salir, a coger un poco de sol y a ver a los compañeros dentro que cabe, pero es verdad que es un poco tostón el hecho de hacer un entrenador individual, de que no puedas tocar el balón del otro, y a medida que hemos ido avanzando, pues la verdad que mejor y ya contento de venir, de poder ir avanzando y de que esto empiece. Sí, la gente, todo el mundo ha venido con ganas, ha venido preparado, sabiendo que no la jugamos eso, a los partidos que quedan, que va a ser corto, que va a ser intenso y que apenas vamos a tener tiempo para descansar y para preparar un partido, porque viene todo junto. Bueno, yo creo que al final sabemos que tenemos que estar toda la plantilla preparada, al tener ese número de partidos tan juntos, pues van a haber seguramente problemas físicos, que tenemos que ir superando, pero yo creo que para eso tenemos una plantilla súper amplia, todo el mundo está preparado para jugar y yo creo que eso va a ser clave. Bueno, eso individual, la verdad que se lo curraron bastante para intentar hacerlo lo más ameno posible, los entrenadores, porque era un entreno complicado eso de hacerlo individual, ya te digo, el hecho de que se lo han currado la verdad que se hizo un poco ameno, pero ahora ya no tiene comparación a entrenar todos juntos, que se nota que al final teníamos ganas de eso, de jugar, posiciones, partidos, competir, cabrearnos unos con otros, eso al final también te da la vida. Sí, yo pues imagino eso, que estar en una situación similar, de estar en casa metido allá a poder salir, los que tengan niños, los que no, pues pasear, que al final es importante y que sigan apoyándonos como han hecho hasta ahora, que al final no van a poder acudir al estadio, pero espero que lo sigan apoyando como hasta ahora y que ojalá todo salga bien y que podamos celebrarlo cuando acabe todo esto. ¡Gol, gol, 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 gol!